Muy buenas a todos, seguimos aquí con Green Project de... Guay, ya no somos león el calvito, ya no somos león el calvón Es que ya es león el pelón Vamos cambiando, ahora es león el pelón Sí señor, amigos, ya somos león el pelón Este día acaba de amanecer, vamos casi a tope Porque no, vamos a refrescar Y os cuento un poquito lo que he estado haciendo Básicamente he estado picando un poco de piedra He estado haciendo piedras de afilar, las cuales todavía no he utilizado Y vamos a beber un poquito de agua 17 de agua Más 30, perfecto Yo creo que así va bastante bien Y no vamos a llevar todo esto, vale, ya he hecho el pollo rostizado Lo he cortado en trocitos Lo he hecho con un poquito de agua y me ha salido riquísimo 105, dura 3 días Con lo cual nos lo comeremos a lo largo del día de hoy Así que, no he visto como están los alrededores de la granja Sí que he visto las cosas que tenemos Las cosas que podemos ir haciendo Y se nos viene la cosa bastante interesante Necesito farmear solo un poquito más de alguna cosilla Y podamos hacer cosas bastante interesantes Vamos a salir por nuestro huequito Ahí, con mucho cuidado Y bueno pues, vamos a volver a la zona donde estuvimos en el capítulo anterior Vamos a terminar de lutear toda esa zona Me interesa mucho coger muelles Todo lo que sea, trapos, tela y cosas así Porque nos va a venir muy bien para lo que queremos hacer en el día de hoy Que si funciona la cosa y sale bien Lo mismo nos traemos cosas chulis para la casa Bueno, nos traemos o las fabricamos De momento vamos a ir viendo las cosillas por el camino Uh, esto es comida para ratas Vale, nos la llevamos Vamos a ir viendo todo lo que es de exteriores Mira, esto es muy perfecto Esto es comida Ya voy a full, ¿sabes? Me he traído tantas cosas que voy a full Piedra y madera, perfecto Vale, esto Así Pues mira, hacer una cosa Y todo al coche azul Luego Es que ya me estoy imaginando El hecho de tener que venir Ferritas no voy a coger Necesitamos mucho la verdad Pero no voy a coger De hecho, mira Me la voy a dejar aquí toda junta En el coche azul Luego acuérdate tú del coche azul Del coche del otro día El de la moto, el del otro Y el del más allá Vale, no voy a tocar nada más No voy a tocar todas estas zonas Vamos a irnos directamente A lootear todo lo de abajo Porque no quiero entretenerme mucho Porque hay un montón de sitios Un montón de cosas Todo esto es Para poder coger luego Orgánico Y poder hacer más Más compost Cosa que ya tenemos bastante La verdad Y de momento Es que hay tantas cosas que lootear ahora De repente He estado un par de días Intentando salir de casa Esperando Haciendo tiempo Farmeando todo lo que podía Hasta que me dejaba Las piedras de afilar Porque como una vez que se atacaban Pues no puedes hacer nada más Pues tenía que tener un poco de cuidado En ese aspecto Y una vez que hemos hecho todo eso Madre mía Se nos viene ya un mundo de exploración Hemos dejado árboles En zonas muy concretas Que de hecho Deberíamos de investigar alguna más Pero bueno Si yo me pongo esto aquí Hago esto así Eso es Y lo voy rellenando Todo esto Esto es una cosa espectacular Mira como me llevo el agua del váter Niño Y de los lavabos No dejamos nada Y tengo una regadera Tengo una regadera de gratis Así Porque sí Ya estaría Muy bien Vale Mollecillo Esto es importantísimo Vale Me he traído las tijeras Esta vez Así Vale Ok Y podemos desmantelar esto Ajo Vale Buenísima Buenísima Estactos de minerales Esta sí que es buena A ver cómo la han hecho Que funcione ahora Esto qué es Oye Y esto puedo Puedo llevármelo No, no No Vale Bueno pues a ver Vamos a empezar Abajo del todo ¿Qué dejamos por aquí? Porque aquí dejamos cosas Los muelles Los muelles Importantísimo ¿Y esto qué era? Madera Bueno Madera no es tan importante Esto lo vimos ya Sí Cuando se abre directamente Porque ya lo hemos abierto una vez El frigorífico dejamos cosas No Uff No deja pasar por aquí Bueno pues demos la vuelta Tampoco creo que pase mucho por eso ¿No? Vamos El cadáver nada Esto no es nada Y en el microondas No dejamos nada Así que se puede decir Que salvo que se me Olvide alguna cosa A simple vista Aquí el hilo este Es que ya no tengo más espacio Loco Ya no tengo más espacio Esto cuánto era Seis Mira esto Ahí está Y me llevo el hilo ¿Ves? Es que necesitamos Una mochila más amplia Ya Pero bueno Podemos ir recopilando Y ir dejando cosas arriba del todo En alguna mesa El contenedor que teníamos afuera del todo Que quieras que no Pues eso siempre nos va a dar Un poquito de vidilla Uff Aquí hay muchas cosas que alitear ¿Eh? Ole ¿Tú vacío? Algo interesante Nada Primer grupo de mesas Y cadáver vacío A ver Segunda Nada Evidentemente No en todas habrá cosas A ver Que para llegar a este cadáver Necesito ir por aquí Vamos a ver No No Si te digo la verdad Si nos hiciéramos la base aquí Mira Tenemos un montón de contenedores De agua gratuitos Tenemos un montón de almacenaje Esto es una locura ¿Eh? El almacenaje que tenemos Entre cadáveres Y Y de todo Aquí tenemos un almacenaje impresionante Eh Esto 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 Uy Que bien nos vienen los muelles Los muelles lo vienen Pero vamos No lo podéis ni creer Necesitamos muelles Necesitamos cables Necesitamos Resortes Necesitamos de todo Para que os voy a engañar Quitamos de todo Ok Voy a lootear esta zona de aquí A ver que hay Lo que es esta esquina Nos vamos a volver para casa Porque tampoco quiero estar aquí tres días Viendo y abriendo esto de aquí Mira Extractor de minerales Receta para extractor de minerales Leer Espera A ver Instrucciones de usuario Poner la roca en el mineral deseado Luego Esperar a que se extraiga Ejemplos Hierro Igual a ferrito Ok O sea para descomponer cosas Y esto lo vamos a aprender Y tenemos la receta De lo que nos acabamos de llevar Ni tan mal Abrimos esta Nada por aquí Esta ya la hemos abierto Esto también El cadáver Ok Dejamos toda esta esquina Looteada Eso es Y hasta que no tengamos La mochilita Esta fuera Y esta Fuera Vale pues toda esta esquina Ya está El cubo de basura me falta Pues ya lo hemos mirado Uff Esto me interesa Me lo llevo Esto 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 ¿No tengo hueco para papel? ¿En serio? ¿En serio? Diecisiete Ya pero esto no lo gasto Me da diez y veinticinco Uff que bien me viene esto Pues hala Al trocho He dicho que ya me iba Y me estoy yendo Creerme Eso es Eso es Ahora como junto yo Esos cuatro Vale Y por último Esto de aquí Vale Tengo ya todo looteado Sé que me faltan aquí Un poquito de 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 organismo De estos Para componer Y demás Estoy mirando Que no haya nada Por el suelo Así del tirón De lo que nos interese Un vistazo Rapidito solo Que seguro que luego Algo me salto Pero Pero de momento Tenemos una esquina Looteada Listo Y a tope Venga me llevo este Va que hay aquí Nada Perfecto Nos vamos Y aquí que dejamos Pues si puedo stalkear algo Madera Y el aloe Pues el aloe no nos viene mal Me gustaría llevarme el aloe Porque nos interesa Para una cosa Lo que pasa es que Claro Que dejo aquí Mira voy a dejar La comida de rata Que ahora mismo no nos interesa Porque la comida de rata Vale Eso es perenne Ok Vamos a irnos directamente a casa Para poder construir Una cosa con 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 bichos Insectos Y cosas así Que a lo mejor nos va a dar Comida No sé No lo he hecho nunca Es algo nuevo Que no jugué cuando La vez anterior Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque la cosa se pone interesante Voy a ir por la parte de abajo Siguiendo el camino Eso es Vale Me ha parecido también Que tenemos en casa Plantas de algodón Mira 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 No 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 Porque me ha bajado la vida Porque me ha bajado la vida Si se supone que Por la araña A lo mejor Que me estaba picando o algo Bueno 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 Que se nos lía Que se nos lía Tú Tú Que se nos lía Vale 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 Vamos a hacer una cosa Tómate Es que quiero esperar a tomarme un poco Esto por el tema del Del agua para aprovecharlo bien, pero sabes lo que te digo No, no, tómatelo Consumir, me da un poco igual gastar ahí Un poco de agua, de hecho mira El té sobrante que es agua, vale, te lo guardas, perfecto Vamos a ir recuperando Vida con calma, que no sé que ha pasado Ahí, pero vamos a volver por nuestro sitio Que nos ha bajado la vida de mala Manera, no sé si por el escalabajo Que nos haya supuestamente Atacado, si por pasar muy cerca De esto, de hecho, mira Ahí ha muerto también algo No sé, no sé Me ha dado mala espina eso Por un momento he pensado que la palmábamos Vale, pues paso por aquí ¿Ves? Aquí no me ha bajado la vida No lo sé, no lo sé Son cosas estrellas Bueno, vamos a esperar un poco a que crezca eso de ahí Y nos dé para poder Pasar con calma Bueno, la vida se me está recuperando, con lo cual no hay mucho problema Esto es importante Gestionar todo lo posible Siempre que nos sea posible Así que si yo cojo esto, hago esto A su vez cojo aquí, me lo pongo en la mano Y le meto uno, dos, tres, cuatro y cinco Esta es la planta que os digo que puede ser algodón Y eso ya está funcionando Y gestionamos ¿Algo que dejar aquí? No por lo pronto Vale, vale, vale Vamos a gestionar, vamos a gestionar cosas Porque se viene, se viene ¿Vale? A ver, entonces Yo he visto que, por ejemplo, en la agricultura teníamos No, en la agricultura no Es cosas de animales, muebles, no herramientas No ganadería En ganadería he estado echando un vistazo Y bueno, tenemos para hacer trampas no letales Duran dos, tres usos, me parece Y te cogen animalillos Cosa que está bastante bien Sobre todo para cogerlos vivos y poder criarlos Pero antes de meterme en esa faena He visto que la colmena Dice 99 de paja que lo tenemos 10 de malla metálica Y esto Con lo cual así teníamos tablones Yo creo que lo podemos tener todo Pero vamos a echar un vistazo ¿Vale? Tablones de hecho que he ido dejando por el camino Pero bueno, así es la vida ¿Vale? Y por supuesto Vamos a colocarnos Esta máquina No sé si colocarla Por el hecho de Que sea más práctica Afuera O colocarla por ejemplo aquí Porque este hueco de aquí No me sirve para nada Yo lo puedo poner esto aquí Venga, vamos a colocarla aquí Vale Y esto se supone Que yo meto la ferrita Vamos a hacer una prueba A ver si yo meto aquí ¿Por qué no funciona? No me funciona la máquina Pero bueno A ver Ponía que tú metías A ver, vamos a ver Si esto metías el hierro Y salía ferrita El hierro Vale, no la ferrita Correcto Nada, no he dicho nada Ya está Ya me he centrado yo Solo con la vida Así soy yo El caso Es que hemos dicho Que necesito la sierra A ver Aquí puedo dejar algo No Aquí puedo dejar algo Sí Puedo dejar el hilo Puedo dejar la tela Y poco más ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger la sierra Vamos a coger la piedra de afilar Le vamos a dar un toquecillo A esto Eso es La piedra de afilar Que está por aquí Y coge el bloquetero Venga Y vamos a poner aquí A punto por ejemplo La sierra Con esto Ahí estamos Vale, la sierra por aquí Ahora necesito troncos Voy a ir para abajo también Por si había más troncos Y vamos gestionándolo todo A ver Esto Lo necesito para tenerlo Necesito Troncos Que los troncos los teníamos aquí fuera A su vez Dejé aquí Hemos dicho No Aquí sí Y este Lo pongo ya por aquí Madre mía Como gasto ahí Como gasto de cosas Vale, por aquí Nada Y los troncos que están aquí Perfecto Cinco troncos Me vienen genial Vale, se supone que La herramienta esta Ya no la necesito más Y alguna más No Necesito hacer un baúl aquí dentro Y poner Más cosas ¿Vale? Porque Se me está complicando la cosa Yo pongo esto Pongo el serrucho Y a darle aquí El maquinurri Vale, entonces necesitamos ahora Eran 20 tablones Con lo cual yo creo que Con hacer uno más Ya tengo 20 Así que si yo pongo aquí los 20 Hemos dicho ¿No? 20 tablones Necesito ahora Ah mira He dejado las pinzas Y justo las necesito Así somos nosotros Vale Necesito Separar 10 Eso es Vamos a ir dejándolas aquí Para dejar hueco ¿Qué puedo hacer con esto? Al compost Y Las tenazas Y la paja Vale, vale, vale Las tenazas Las pinzas Las pinzas Pinzas que para hacer unas tenazas Pero bueno Vamos a coger las pinzas A ver Pinzita por aquí Eso es Eso es Se viene Se viene Vamos a coger la paja Que tengo 99 Y ahora que tengo mucha más ferrita Puedo conseguir bastante más Y limpiar todo Todo O sea, todo General todo Dejar toda mi esta Súper limpita Y 99 Pum Aquí lo tenemos Colmenas No sé si necesitaré recolectar A lo mejor abejas primero Pero de momento Tenemos la colmena O sea, así Dirás ¿Dónde la vas a poner? Pues no te voy a engañar No tengo ni idea Porque no sé muy bien Cómo funciona A ver Uno de los aspectos Que puedo hacer Es ponerla por aquí Y a base de tenerla aquí Pues gestionar en un futuro Pues poner un arbusto Un árbol Un no sé qué Un no sé cuánto Que va a ser Venga Te va a tocar aquí 0 de 50 Pues sí Hay que ponerle abejitas Y las abejitas requieren arbustos Y para los arbustos Uy Qué rico esto Vamos a poner otro más Para los arbustos Necesitamos Con las semillas de flores Que cogimos en el capítulo anterior Ahí estamos Y que me queda una ¿No? Pues toma Para ti Con las semillas que cogimos En el capítulo anterior Setas azules Me parece A ver Vamos a venirnos aquí Que es donde lo químico Vale Química Y tenemos aquí Semilla de árbol ¿Vale? Porque esto es semilla de árbol De flor inerte No vale para nada Básicamente Le falta fecundación in vitro Y entonces necesitamos Una aloe vera Que nos lo hemos traído He dicho que era importantísimo Necesitamos una seta azul Y agua Entonces a ver El aloe vera ¿Dónde lo he dejado? Tengo yo aquí ¿Vale? Un aloe vera Necesitamos 50 de agua Esto me lo puedo beber Eso es Venimos aquí A ver Ok No sé si es agua normal Limpia Purificada Porque hay veces Que te pone Que es un tipo de agua Pero luego vale otro Pero creo que es Bueno Vamos a dejarlo ahí Y vamos a por la seta azul A por una de ellas Sé que tengo una arriba Y creo que tenía también Alguna abajo Vamos a grabar esto Por si acaso se nos lía Ahí estamos Vale Y A ver Creo que por aquí abajo Había una Sé que había una Lo mismo Como corté el árbol O lo que sea No me lo pone Pero yo sé que por la parte De abajo había una Aquí no hay ¿No? No tiene pinta Bueno Pues vamos a asegurar Vamos a por la de arriba Y ya buscaré la otra Que sé que la tengo En algún lado Salvo que desaparezcan Al equistiempo Y entonces Es un migozo en un pozo A partir de ahora Lo quitaré todo a saco Este árbol está entero Por aquí no parece Que haya nada Aquí que hay ¡Uh! Esto es un Un rábano ¿no? Para poder plantar Sí, 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 sí Ahí estamos Vale La pregunta es ¿Esto se marchita? Esta comida se descompone En 20 días Bueno, pero yo lo que hago ahora Es convertirlo en semillas Y sin ningún problema Mira, ya tenemos Otra cosilla más por ahí Venga, yo creo que el capítulo Ya por duración Mira, una no Tengo tres setas Bueno, bueno, bueno Dale a la seta Dale, dale, dale Un poquito más Ahí estamos Buenísimo Ahí por aquí No tengo más setas ¿No? Vale, mucho pasto Como os digo Incluso lagartija ¡Uh! Espérate, lagartija Para comer A lo mejor me viene bien Voy con el hacha ¡No! ¡No te me escapes! Se me escapa Volverá Un golpe y listo Como corren ahora Las lagartijas ¿Eh? Mira cómo corro yo Mira cómo corro yo La adelanto y Vale, ya tengo para comer Una lagartija Y eso lo cojo Bueno, bueno, bueno A ver Y por aquí Y esto es algodón Tengo Espera que tengo Todo esto petado Vamos a hacer una cosa Uy, tengo que regar A ver, a ver Que se nos complica ¿Cómo vale tiempo? Vale, nos quedan todavía Un par de minutos O sea que Que la cosa fluye Entonces me da tiempo A regar esto Importantísimo Que no se nos olvide Regar esto Para que no se marchide Y la producción No pare Ya tengo rábanos Espera, espera, espera Ahí estamos Dale ahí Dale ahí A que el gusanito Se comen las plantitas Las verdes Anda el gusanito Como mola Claro que al gusanito Se le come la lagartija Que lo sepáis ¿Vale? Esto es así Es ley de vida Entonces Centrémonos Vale Ya sé lo que iba a hacer Esto por aquí Es que el gusanito Me ha dejado loco ahí Perfectísimo Vale Ya tengo una cosa nueva Ahora Eh Algodón ¿Esto es algodón? Sí, 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 sí Es algodón Algodón y cardo ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Algodón y cardo Sí, es buenísima Es buenísima Vale Vamos a ir vaciando inventario Porque como veis Voy apuradito de inventario Y necesitamos mucho algodón ¿Cuánto algodón necesitamos Para hacernos una mochila más amplia? Porque ya voy justito De inventario ¿Sabes? Baterias primas Herramientas Aquí Necesitamos 99 de hilo Que con el cuchillo Y las bolas de algodón Es con lo que hacemos hilo 10 de tela Que todavía no tengo Y un saco O sea que Aún nos queda un poco Para la mochila Tengo 6 4 hilos Y la pregunta es ¿Aquí es donde se hace? Porque si yo meto Algodón ¿Hago semillas de algodón? Pregunto, eh Y voy a coger esto No me dejas todavía Es que se me complica Es que ahora vienen tantas cosas Que se me complica A ver Aquí Si yo quito A ver Para el tomillo ¿Qué te falta a ti para el tomillo? 50 Y tienes 30 Vamos con calma Si yo pongo esto aquí Me llevo esto Vamos a seguir gestionando esto Porque se nos va Se nos va de las manos Yo pongo esto Vale Cojo de aquí Y te pongo Tal que aquí ¿Vale? Me llevo el lagarto Juancho Le das Consumes Dejo el lagarto Las setas Tengo que traerlas aquí Que era lo único que me faltaba Eso es Venga Necesitamos más Más aloe vera Uy, la aloe vera No puedo cancelarlo, ¿no? No he podido cancelarlo Era para intentar hacer semillas De aloe vera Pero Me gozo en un pozo He corrido yo más de la cuenta Vale Pues el agua Me lo llevo Y vamos a gestionar A ver Aquí Voy a dejar Esto Voy a coger el cuchillo También lo voy a dejar ahí Por aquí Vamos a dejar Los muelles Y la ferrita Bien, bien Ya tengo un poquito más de espacio Ya va bien la cosa ¿Vale? Ya va bien la cosa Esto incluso me lo puedo beber Para que me suba un poquito más de agua Fantástico Fantástico Esto que es herramienta de aquí Aquí se queda Aquí no me cabe nada más Con lo cual tengo que hacer baules ¿Vale? Hay que hacer baules Como si no hubiese un mañana A ver Había que regar también por aquí Tenemos para plantar El arbusto Que no No viene mal, ¿eh? A ver Si tengo esto para regar La mitad de la plantación de allí También está para regar Así que bueno Cogemos esto Eso es Dice Quizás seleccionar las plantas que corte Aumentará la presencia de otras ¿Vale? Ok O sea, eso lo que ha querido decir Es básicamente Hay un límite de plantas Por así decirlo Y si cortas de un tipo Aumenta las de otras No Básicamente lo que quiere decir Es que si en ese árbol Crecen varios tipos de plantas Pero Han crecido muchas de un tipo No las corto Pues no van a dejar espacio A las de otra Si yo pongo esto aquí Y pongo el árbol frutal Este aquí Y pongo aquí el árbol frutal ¡Hala! A que crezca Ya tenemos una semilla De árbol frutal Lo de los rábanos Necesitamos mucha más agua, ¿eh? Hay que construir Mucha más agua Y aquí pues iremos dejando Las abejitas Para que nos produzcan miel O lo que sea Ok, ok Pues la cosa está bastante bien Muchas setas de los pinos ¿Vale? Los pinos estos Setas Acordaos Setitas Importantísimo Voy a quitar de este tipo de plantas Para ir farmeando los cardos Ahí Eso es Y que me vaya creciendo Todo tipo de cosas Ahí estamos Vale Y hemos dicho que si esto estaba seco Lo de la derecha también, ¿no? No Vale, está bien No sé si lo he regallado o no Porque se me va la olla por todos lados Vale Y un tecito que nos va a venir muy bien Bueno, pues yo diría Que la cosa va fluyendo bastante bien Vamos gestionando todo bastante guay Esto lo vamos a poner por aquí Y teníamos para comer el pollo este Vale Y las semillas estas Que las voy a dejar aquí también Por tenerlo colocado Ya las plantaremos Ok Ok Bueno, pues yo creo que en el día de hoy Lo vamos a dejar por aquí Lo hemos gestionado bastante bien Tengo que ir a recopilar bastante más cosillas Si veo que lo que voy a coger No es de gran importancia Me farmeo toda esa zona de allí Yo solo Porque ya habéis visto que es ir abriendo Y cogiendo cosillas Y nos vemos con más en el próximo Y con muchas novedades Adiós, chao, chao Gracias por ver el video